hoy vamos a realizar este hermoso monedero tejido a crochet muy fácil y rápido te invito a que no te vayas a suscribirte a este tu canal de tejidos a crochet valeria o sea yo está muy muy simple de realizar y lo vamos a tejer en un ratito nada más miren está con puro puntos básicos entonces realizamos con 20 cadenetas miren es con 20 cadenetas y nos entra los documentos personales si ustedes quieren más grande pues obviamente realicen 25 cadenas y ya de 30 cadenas ya sería una carterita y el alto obviamente el alto que ustedes deseen con 30 cadenitas de base pueden realizarlo para realizar ya un para guardar un teléfono ya les quedaría ya como una carterita pero de 20 cadenas de base vamos a hacer un monedero listo completo 20 hago una cadena para regresarme y me empiezo a venir tejiendo medio punto por cada punto de base por cada cadeneta nos venimos realizando haciendo medio punto este es el último punto de base que tengo este sería mi punto número 20 entonces allí termino realizó un punto de aumento y realizó el otro punto que sería mi punto número 1 que vamos a empezar por esa vuelta que también es el punto número 20 por eso van a ir 3 en ese punto que van a ser dos puntos por el mismo punto digamos y un punto de aumento y así mismo vamos a completar 20 puntos del otro lado listo ya completé mis 20 puntos y este es el punto de aumento que tenemos que voy a realizar y aquí simplemente me deslizo subo con una cadeneta y voy a coger una sola hebra y me voy a venir haciendo medio punto pero solamente utilizando una hebra y ahí nos va quedando ese filito porque vamos a utilizar solo una hebra y así voy a tejer por toda la vuelta listo ya terminé y miren cómo queda muy bonito entonces voy a subir con una dos cadenas yo siempre subo con dos cadenas si ustedes suben con tres cadenas no pasa nada entonces realizo un punto alto otro punto alto las cadenas también valen como un punto alto entonces tengo tres paso dos puntos de base y en el tercero realizó nuevamente tres puntos altos juntos dejó dos puntos altos dos puntos de base en salvo uno dos y me pasó en el tercero ahí empiezo a trabajar a realizar los tres puntos altos así es muy muy fácil y muy simple y con este diseño de punto podemos hacer muchos puntos porque si ustedes quieren realizar los demás modelos que son con dos colores y ya no va a quedar así ya va a quedar de otra manera y con tres colores queda se forman rombos entonces ustedes quieren que les realice esos diseños esos modelos pues me lo hacen saber en los comentarios si quieren con dos colores que ahí va a quedar como un cuadrado y con tres quedan se forman rombos y con dos colores también se forman rombos entonces ustedes me dicen si quieren que les enseñe los otros modelos que son con el mismo con lo mismo que estamos tejiendo pero se forman diseños se le forman diseñitos con otros colores entonces ustedes me dicen si es que les enseño los otros colores o sea formar diseños porque es el mismo procedimiento simplemente que se forman diseños y simplemente mire que ya no vamos a contar sino que vamos a hacer solo en todos los hoyitos que han dejado ahí es donde vamos a ir tejiendo los grupitos de tres puntos altos como les dije es muy fácil y muy muy sencillo simplemente esto es de pura vuelta yo voy a realizar una dos tres cuatro cinco seis siete vueltas voy a estar realizando que ya las realicé miren aquí está miren hasta sobra para los documentos y pues aquí simplemente voy a realizarle dos vueltas con medios puntos si ustedes quieren si no le hacen una vuelta o también le pueden hacer tres vueltas o también le pueden hacer seis vueltas y le hacen de tres cuatro filas de medios puntos esto es a gusto de cada quien miren está muy muy bonito a mí me encanta la verdad me encanta entonces aquí le voy a hacer para colocarle el llavero simplemente lo cargamos ahí con la con los deditos entonces le voy a hacer la tirita le realicé 28 cadenetas al aire y simplemente nos deslizamos así lo deslizamos y corto hebra y esto si tenemos que cortar y quemar enseguida porque es hilo entonces se nos daña súper rápido tenemos que quemar enseguida y listo así fue como queda esto es muy muy bonito espero que se animen a tejerlo conmigo hasta un próximo vídeo y listo así